Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al canal de Sargento Sentencia. Hoy estamos en la sesión El Séptimo Arte, como es debido. Ya llevaba semanas que os tenía un poco olvidados, pero he querido volver a hacer vídeos. Y bueno, hoy vamos a hablar de una película del género western de 1965, en el caso que nos precede. No es otra que la película El jinete pálido, protagonizada por Clint Eastwood, el director Clint Eastwood también. Llevaba un par de años sin hacer western, ya que en los años 70 había dejado este género. El género estaba bastante decaído y debemos decir que esto fue un aire fresco para el cine. Y directamente tenemos unos cuantos guiños del personaje que interpreta Clint Eastwood. con otros personajes del western que había realizado él mismo, tal es como el hombre sin nombre de la trilogía del dólar. En el caso de Clint Eastwood, pues hacía el papel de predicador. Directamente, pues llega a un pueblo donde está controlado por la Hoth. Esto, pues hay unos peguinos que están en búsqueda del oro y les hace la vida imposible, tal como que no les deja comprar alimentación, no les deja hacer nada, no les deja construir casas, nada, nada. Y entonces llega a este predicador donde intenta poner un poco rumbo a todo esto y directamente, pues hay una serie de peleas, ven que es un buen pistolero. Y esta película, en parte dirigida por la Warner, debemos de decir que sirvió un poco de precedente a lo que más tarde sería la gran obra maestra de Clint Eastwood, como es sin perdón, que ya hablaremos en otro vídeo. Volviendo un poco a este, se grabó en el año 85, como comentábamos anteriormente, en la población de Ayo y directamente incluso a la estación de tren. Es la misma que se puede ver en Regreso al Futuro, que también hablaremos próximamente. Por otra parte, de actores conocidos, sale Chase Penn, Michael Mariarty, entre otros, o John Russell, por ejemplo. La verdad es que tiene bastante buen argumento esta película, os recomiendo bastante que la veáis. Y debemos de decir también que es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a la hora de ver un western. Y es que, como digo, ahí ya se notaba la calidad de Clint y todo lo que había evolucionado. La verdad es que la parte final no la voy a comentar, pero sí que es cierto que hay un dolor final que es bastante bueno. Con los forajitos estos y los hombres de la Ojo. Y es que la verdad es que es una película que yo le daría a mi calificación un 8 sobre 10. Siempre hay aspectos a mejorar, pero es una película que mantiene distraído al público. Y que hay momentos también emocionantes durante el rodaje de esta película. Con lo cual, con esto, quiero deciros que compartáis este vídeo. Nos vamos a ir despidiendo. Que le deis un buen like si os ha gustado. Y sobre todo, pues ya tenemos una serie de seguidores en el canal. Que estoy bastante safe hecho. Y que seguimos creciendo poco a poco. Dejadme en comentarios qué os parece esta película. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!